Escuelas alrededor del Estado han tenido que suspender clases debido a la falta de maestros, así como la falta de pago de los mismos, lo que ha llevado a manifestaciones en las Secretarías de Educación, donde se exige el pago correcto de los maestros, en específico por parte de la CNT número 37. Padres de familia de la Escuela Primaria General Guadalupe Victoria tomaron las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Educación en Tijuana como protesta por la falta de maestros de quinto grado. Alumnos y padres de familias apostaron en la entrada al grito de queremos maestros e impidieron el ingreso del personal de la Secretaría de Educación solo su salida. Esto fue lo que comentó la gobernadora Marina del Pilar. Nosotros estamos cumpliendo con el orden de pagos como fue nuestro compromiso. Hay nuevos interinatos aquí. Hay que entender que se piden nuevas licencias y nuevas incapacidades. Entonces estamos en el proceso administrativo de revisión. Si hay una incapacidad o una licencia o un maestro, hay que reponer ese maestro que se va. Entonces, esas nuevas licencias o incapacidades no están dentro del tope que nosotros tenemos para interinos. Y estamos dentro del plazo administrativo. Es decir, vamos al día. Tú como gobierno estatal tienes que revisar que efectivamente se estén cubriendo las horas. Voy a revisar de qué caso en particular se están manifestando porque cada situación es distinta y se debe revisar por eso uno por uno. Por eso no es tan fácil que nada más se pasen una lista de personas porque cada persona cubre determinadas horas. No son distintas, son distintos los horarios que se están cubriendo por los interinos y se debe revisar caso por caso, expediente por expediente.